Luego de confirmar que el director de SIDEC, Jorge Medina, tiene un cargo en gobierno del Estado, la alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez indicó que su doble trabajo no afecta al municipio. Con ello suman dos los directores de la actual administración que mantienen cargos en el municipio y el Estado. Presuntamente, Jorge Medina cobra en la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, CODE, como entrenador de natación. Claro que estoy enterada. Tengo un director de deporte que ha potencializado el deporte en Celaya como no se había hecho. Por favor, vean eso también. Tengo un director en deporte que ha traído eventos internacionales como no se había hecho. Tengo un director del deporte que ha llevado a jugadores a otros niveles como no se había hecho en Celaya. No me quejo absolutamente de nada, al contrario. ¿No descuida su trabajo? Absolutamente no, no. Al contrario. Ha hecho en los siete meses que llevamos al frente de la administración lo que administraciones completas no habían realizado. Aseguró que a pesar de tener dos cargos, Jorge Medina no ha afectado su trabajo al frente del CIDEC, pues ha impulsado en gran medida el deporte celayense. También es importante. No descuida el municipio. Yo no tengo inconveniente cuando tengo resultados. Y de él particularmente los he obtenido como en ninguna otra administración. La alcaldesa no respondió cuando se le cuestionó si hay más directores en la misma situación, ya que reconoció que Jorge Medina suman dos los titulares de dependencias en las nóminas del Estado.